Música Hola gente, mi nombre es Vito Hola gente, mi nombre es Julissa Hola gente, mi nombre es Julissa Hola gente, mi nombre es Julissa Vamos hacer unas gracinhas Y este va a ser el cuadro como alisar y su bombillo Y hoy estamos grabando en mi casa Y vamos ver los preparativos Gente, estos son los ingredientes milagrosos Deben ver que el ser que es eso Detergente, papel milagroso Si este va a ser el cabelo no alisar Este pente aqui, es muy caro Este pente aqui Y es así Vamos empezar Haciendo todo Haciendo todo Para filha da puta Vamos empezar É assim Ó Você pega o papel milagroso Joga assim no cabelo Coloco tudo Para fazer uma tira Aí você pega o papel Enrola Enrola Assim ó Faz uma crequinha e faz um abração Deus Alisa 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 Meu cabelo Meu cabelo Deus Alisa 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 Meu cabelo Deus Agora meu cabelo Alisa Alisa Meu cabelo Alisa 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 ¡Vamos aquí! ¡Vamos a hacer un toque especial! ¡Vamos a hacer un toque especial! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos a hacer un toque ! ¡Vamos a hacer un toque, ¿verdad? esto no fue nada ¿no gente? y el próximo episodio el próximo episodio lo que quieras 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 y este fue otro episodio del blog lo que quieras y mira el estado de la criança mira el estado de la criança y ahora vamos a limpiar esta sujeira toda y un beijón do Vitor, Julio e Samara tchau gente y ahora vamos todo mundo junto y